Daremos inicio a la presentación del libro Usala y el ruido rojo de las flores organizada por Kikuyo participan Lucía Moscoso Rivera, Igor Casa, Daniel Galeas y Marlene Sertuche. Le invitamos a ponerse cómodo recordando que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. Que lo disfruten. Gracias. 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 Bienvenida. Bueno. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por asistir a este lanzamiento. Cuando se viene una joyita cultural, tenemos un doble poemario por la autora Lucía Moscoso Rivera. Se trata de un doble poemario. Hemos contenido en un libro su trabajo en Usala, que es un trabajo que invita mucho al fotograma, que tiene un montón de relaciones y articulaciones con distintas propuestas artísticas. Y después el poemario El ruido rojo de las flores, que envuelve al cuerpo dentro de una narrativa poética bastante potente. Es interesante que además este poemario suscitó la creación de un disco musical, el primero de Casas Trío, en donde el disco contiene nueve tracks, cuyo código lo encontrarán dentro del libro. Entonces es un libro que está de acorde un poco con la dinámica o con la intención que tenemos desde Kikuyo, que es entender el libro como un nodo, es entender el libro como un vínculo, como un puente que va encontrando las distintas artes y que nos va juntando y potencializando hacia mejores futuros a partir de la cultura. Quiero entonces proceder a presentar un poco a los panelistas. Tenemos a Lucía Moscoso Rivera, que además de ser escritora y editora, publica Dictado de Mano Izquierda desde la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUA en el 2015. Sus textos también aparecen en 100 poemas, Antología de Autores del Mundo, de Editorial Márgenes en el 2014. Y Jara Wick muestra de la poesía joven boliviana ecuatoriana como el chelagrón en el 2015. Es creadora y productora del disco Fonografías, registro de la poesía ecuatoriana a través del rock, colabora con Letras para la banda de rock La Doble, y además dirige la editorial independiente Mecánica Giratoria. Actualmente reside en Barcelona como responsable editorial de Babelio, red social para lectores y trabaja en un proyecto que busca difundir la poesía y el paisaje sonoro. Además, tenemos al prologuista del libro y que realizó la musicalización. Se trata de Igor Icaza, el cual es un músico productor autodidacta que inicia su carrera en 1989 con bandas como Ente y Sally Mileto, iconos del rock y del metal en Ecuador. Es autor, compositor, arreglista, instructor, músico de sesión y productor discográfico. Ha participado de proyectos multidisciplinarios, giras, conciertos, innumerables presentaciones en Ecuador, Europa y América. Ha compuesto música para teatro, danza y cine. Y tiene 15 reconocimientos públicos. Como baterista, guitarrista y cantante, abarca los estilos que ha cultivado en sus diferentes propuestas. El rock, el experimental, tradicional, electroacústica, contemporánea, fusión, progresivo y metal. Es director musical de varios proyectos musicales. Es director de la productora Estruendosis y cofundador de la Sociedad de Autores y Compositores Independientes del Ecuador, SACIM. Además, también contamos con la participación de Marlene Sertuche, que nos colaboró con la reseña, con la contratapa que va a abrir, que nos va a introducir a la poesía de Lucía. Marlene es de Guadalajara, México. Es editora y poeta. Estudió letras en la Universidad de Guadalajara y ha publicado varios libros de poesía en México y Dinamarca. Es docente de español como segunda lengua e imparte talleres de apropiación y creación literaria. Se desenvuelve como editora para varios proyectos privados y es coordinadora de contenido en la editorial Hipotal. Ha participado en festivales de literatura en México, Colombia, Uruguay y otros países de América Latina. Su interés por la poesía latinoamericana le ha llevado a realizar trabajos como la antología Los líquidos abismos, poetas en torno a la lengua, publicada por el Programa Universitario de Fomento de la Lectura Letras para Volar y la editorial de la Universidad de Guadalajara en el 2019, que antologó poemas de 50 escritores latinoamericanos contemporáneos. Actualmente realiza dos investigaciones, una sobre mujeres poetas latinoamericanas nacidas en la primera mitad del siglo XX y la otra enfocada en indagar que piensan poetas hispanohablantes actuales sobre la poesía, la palabra y la creación literaria. Bueno, con estas potencias culturales que estamos aquí, queremos ahorita dar un poquito la palabra a Marlene que nos cuente un poco cuál es su relación, que nos cuente un poco cómo conoció la obra de Lucía, qué comentarios tiene sobre ella y tengo entendido que tiene intención de generar un diálogo con la autora. Así que Marlene, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes en México. Muchas gracias por invitarme a esta presentación. Gracias a todos. A Lucía especialmente, a ti Daniel. Sí, mi intención es hacer unas breves precisiones acerca del poemario y de los hallazgos que yo encontré, que yo tuve al realizar la lectura del mismo. y después hablaré un poco con Lucía y le haré algunas preguntas acerca de su proceso creativo. Entonces, pues no preparé un texto, sí unas notitas, y trataré de ser pues breve y general. Estas breves anotaciones sobre el poemario de Usala y el ruido rojo de las flores, me instalo en Moigor y Casa en el prólogo del libro, que él comenta que, bueno, que él es músico, ¿no? Entonces yo voy a hablar y él pues se toma como una especie de distancia en cuanto a lo textual, ¿no? Él habla como músico y yo hablo pues también como una lectora de poesía y como una amante de las letras. Entonces, pues mis comentarios van a ser en el sentido textual y hablaré como de estas dos bifocaciones que tú decías ya, Daniel, al principio, que están, bueno, en la palabra escrita y que son... El poemario se divide, yo lo leí como un todo, ¿no? No como dos poemarios separados, sino como un libro en general, ¿no? Ahora que tú le dices que el poemario estaba, que son dos poemarios o que son dos libros, me puse un poco nervioso porque dije, bueno, yo lo leí como un libro de unidad, ¿no? La mentira tiene esa particularidad del libro, ¿no? Sí, 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 que aunque, digamos, los motivos son distintos en las dos partes, sí hay elementos que se tocan en cada una de esas partes, ¿no? O sea, como que Lucía vuelve a ciertos tópicos, vuelve a ciertos temas de los que voy a hablar ahora. Bueno, cuando uno es invitado a hablar acerca de, a presentar un libro, ¿no? Recae sobre, sea la naturaleza que se hace, un poemario, un libro de arquitectura, no sé, de cocina, siempre recae sobre uno esa, pues, responsabilidad, ¿no? De estar a la altura de las circunstancias y de activar en quienes nos escuchan esa inquietud de acercarse a la obra, ¿no? Y de que se acerquen y la conozcan de una manera más íntima, más profunda. Entonces, bueno, espero lograrlo un poco, acercarme a ese propósito. Ante este ejercicio de presentarlo, bueno, le antecedé un ejercicio de lectura, ¿no? Entonces, como tú comentabas al principio, yo estoy realizando una investigación que tengo mucho tiempo haciéndola, de mujeres poetas latinoamericanas del siglo XX. Por eso me interesó cuando una amiga me habló, una amiga en común con Lucía, Gaby Ruiz, me habló acerca de Lucía. A mí me interesó porque me interesa saber qué está pasando en la literatura escrita por mujeres latinoamericanas, estén en Latinoamérica o estén del otro lado del mundo, como es el caso de Lucía. Y, por supuesto, que hablaré como lectora mexicana, ¿no? Una lectora mexicana que tiene, pues, ciertos acercamientos a la literatura escrita por mujeres, la poesía latinoamericana. Pues me encontré con muy agradables hallazgos, este, porque a pesar de que las lecturas siempre son subjetivas y siempre cada lector recibe de un poema o de un libro un mensaje distinto porque en el proceso lector vienen muchísimos elementos como la historia propia de la persona que está leyendo o las lecturas que tiene o el estado de ánimo, bueno, todo eso que está involucrado en el acto lector, me gusta pensar mucho en este diálogo larguísimo histórico de las mujeres poetas latinoamericanas. Los motivos que se veían, por ejemplo, a principios del siglo pasado, ¿no? En donde había una búsqueda de la instauración de la mujer como un yo, ¿sí? Como se hablaba, era una poesía escrita a partir de motivos que buscaban instaurarse en el mundo, ¿no? O sea, instaurarse, perdón, en la realidad y hacerse un espacio de expresión, ¿sí? Y encontré alegremente que Lucía no tiene esa preocupación porque creo que el discurso poético de las mujeres en general ha ido, digamos, no sé si sea la palabra correcta, pero ha ido madurando, ¿no? Ha ido buscando otros motivos que no son esa preocupación, ni ese romanticismo, esa relación de siempre tener al hombre como referente. Y me dio mucho gusto encontrar en Lucía que no lo tenía porque en México y en muchas poetas contemporáneas que todavía tienen ese espejo del reflejo del hombre y esa necesidad de desprenderse del hombre pero que a la vez lo siguen teniendo porque lo siguen anunciando, ¿no? O sea, es un motivo muy común y muy recurrente en la poesía escrita por mujeres. A mí me dio mucha alegría que Lucía no lo tiene. De hecho, me sorprendió, la verdad, porque sus preocupaciones poéticas se escapan a eso. Son muy ricas, ¿no? Encontramos, por ejemplo, un referente constante a la palabra, al lenguaje, pero el lenguaje como conformador de un mundo, ¿no? Como el vínculo, el canal de comunicación que nos lleva a... Ella nos lleva más bien a una estructuración del mundo a través de la palabra, ¿sí? Y bueno, el poemario, Usala, comienza justamente con una invocación en donde se establece el universo, ¿sí? Ella dice, bueno, el hombre está ahí. En Usala, en la parte de Usala, el hombre es el centro de los poemas, ¿sí? Y en el ruido rojo de las flores, aunque el motivo aparentemente cambia, que es una búsqueda más sonora de la metáfora del ruido, de la metáfora del ritmo, sigue habiendo esa preocupación por la palabra que ya había mencionado, ¿no? Esta preocupación lingüística, digamos, metapoética, metalingüística, enfatiza sobre todo en el poder de la palabra para crear al mundo. Sea un mundo con una tonalidad, digamos, entusiasta o con una tonalidad que hable de la desgracia, ¿no? Y bueno, está también otra evocación al tambor, por ejemplo, al ritmo. Me quedó muy grabado la imagen de un tambor sonando, porque es el tambor como la representación, la metáfora del corazón del mundo, ¿sí? Que esto también está constantemente referenciado en el poemario, es decir, la metáfora del corazón del mundo, pero también como esa conexión con el origen, la fuente del ritmo, de la palabra. Y bueno, otro hallazgo que me parece también muy, muy importante es, ya se los perfilaba, es esta condición del hombre, ¿sí? Y esta distancia que ella toma y elevación también al mismo tiempo de no hablar de un yo, sino hablar de un yo que es colectivo. En el poemario es muy, es un logro, me parece, de ella, hablar de un yo colectivo, de hablar de algo muchísimo más amplio que escapa a la experiencia de ella como mujer o de ella como autora, ¿sí? Es como un, ella va dibujando todo el tiempo como una, es como un retrato de, de íntimo de la condición del hombre, ¿sí? Y, y más allá de que yo pueda hablar como de un texto en específico, porque yo supongo que habrá oportunidad para que Lucía, este, lea textos y no quiero como acabarme el tiempo dando referencias, se escapa, en Lucía se escapa ese yo local, ¿no? O sea, yo me he encontrado, por ejemplo, con muchas particularidades, si tú lees una poeta chilena, Argentina, siempre hay un referente social, pero un referente social muy particular a su contexto, y, y en los, en el libro, bueno, en los libros, que son dos, de Lucía, no lo hay, o sea, ese yo, se escapa al yo, sí es un yo social, pero se escapa a lo local, ¿sí? Es como un yo más universal, habla como de una condición humana más, ni siquiera latinoamericana, aunque utiliza, por ejemplo, muchos inutivos que se utilizan en América Latina y no en otras partes del mundo, pero, pero es una, es, es un, digamos, es un logro, ¿no? Como ella visualiza desde una condición humana, desde una condición de mujer, y entonces ahí me parece que ella se sobrepone a lo que, a lo que ha venido ocurriendo en la literatura escrita por mujeres, ella se sobrepone porque no habla desde una condición de, femenina, sino desde una condición humana. Es algo imposible, tal vez, para, para algunos otros lectores, pero es algo cierto. Es como, yo estoy un poco como tratando de hacer, este, de empatizar con esta parte de, de, que las mujeres necesitamos, como esta oleada de, de feminista que se vino en estos años, ¿no? Y me quiero empatizar un poco con, con esas preocupaciones, pero me parece importante como que en la literatura y en el arte, en la poesía en general, darle la vuelta. Y creo que Lucía logra hacerlo porque no se revela, no se, no se evidencia esa, esa, esa preocupación. Bueno, ¿qué otra cosa puedo decir? Bueno, también me gusta mucho una idea de, retomar una idea, una premisa de Mercedes Calvo, que es una, es una teórica poeta uruguaya. Mercedes Calvo habla en un libro de teoría, este, acerca de la palabra, de, de la palabra poética. Ella dice que la poesía está en la mirada, en la mirada de, no está en las cosas, ¿no? O sea, la poesía no está, por ejemplo, en, en, voy a decir algo muy básico, no está, por ejemplo, en un atardecer, sino está en cómo se ve ese atardecer, ¿no? Está en, en cómo se interpreta esa realidad. Y, eh, y creo que cada lector irá encontrando esa, esa parte, ese mensaje del que les hablaba al principio, porque no es que se hable de algo como, digamos, no es que sea el, el libro, los tópicos del libro, los temas del libro no son románticos o de por sí poéticos, ¿no? Ahí está hablando como de, también de una desilusión, de un desgarro humano, y, y, pero como lo hace, la manera en que lo estructura y en que lo va, este, desplegando en cada texto es, es, es poético, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más puedo decir? Eh, hay algunos poemas en los que se cruzan, eh, hablaré, sí, ahora sí veo un poema en particular, ya para, para cerrar, hay algunos poemas en los que se cruzan estas dos partes que, de, de, lo rítmico, no es fortuito que, que se haya, eh, creado un libro, digo, perdón, un disco, con, con los textos de Lucía, porque sus textos son muy rítmicos, o sea, tienen una particularidad, tú los vas leyendo, y, y de verdad que, este, se van deslizando, ¿no? Suavemente. Y, eh, un poema en particular llamó mi atención, que es la carta a, a D, en 1975, en donde yo siento que se cruzan esas dos, este, particularidades, el, lo textual, lo, lo, lo poético, lo, lo, la imagen poética, y el ritmo, que es la otra bifurcación del poemario, ¿no? El disco, este, y todo esto, entonces, tampoco es fortuito, porque, bueno, es un poema que hace referencia a Bob Dylan, que Bob Dylan, además de ser un gran músico, pues, todos sabemos, es un excelente poeta, más o menos le dieron el premio Nobel de literatura, hace unos años, y, y se van cruzando, ¿no? Se, hay, hay, se, estas bifurcaciones que de pronto parece que se separan temas que tienen que ver con la condición del hombre, o con la palabra, o con, eh, o con el dolor, ¿no? O con lo social, se van, también van llegando a esos puntos, esas aristas que se cruzan con lo, con lo, con el canto, ¿no? Con la palabra también, porque hay, hay muchas referencias también a la palabra, eh, en, primitiva que era, que es el canto, ¿no? O sea, más bien a la palabra poética que es el canto. Y esto, bueno, es lo que puedo decir en general del, del libro, este, si quieres, Daniel, podemos pasar a una, a una charla con Lucía. Sí, por favor, claro. Que te daré dos o tres preguntas, porque no hay que perder la oportunidad, pues, de conocer el proceso, ¿no? Creativo, cuando está la autora. Y a mí me llamó, bueno, todo esto que hablé ya me llamó la atención, sobre todo esto, Lucía. eh, si es tu primer poemario, si tú tuviste esta lidia con la palabra y con la idea de, de escribir desde una condición de mujer, o nunca tuviste esa preocupación, ¿cómo es que tú te planteaste un poemario y, y no, no te acercaste a esto de porque soy poeta y mujer? No sé, ¿cómo fue que te planteaste así en, en, como en esquema, el libro? Eh, bueno, primero, buenas tardes, buenas noches a todos, eh, las personas que nos están acompañando. jajaja. Eh, gracias Marlene por, por tu lectura. Eh, me gustó mucho esto de, del tambor como el corazón del mundo. Y bueno, algunas cosas que fuiste diciendo y que, que me las anoté para luego. pensar en ellas. Eh, en realidad, eh, bueno, también me gustó que, que hayas leído el libro como una sola cosa, que, que fue algo que dentro del proceso de edición, tuvo como mucha, eh, discusión y mucho diálogo con, con, con el Daniel. Eh, porque si son, eh, digamos, yo digo que son como dos proyectos poéticos que además, eh, fueron escritos en un tiempo, es muy distante el uno del otro, ¿no? Pero que a la final, eh, sí tienen puntos, puntos en común o cosas que, que los pueden unir y que por eso ahora están dentro de un mismo libro y, y de un hermosísimo disco hecho por, por Casas Trío, ¿no? Eh, con respecto a la pregunta, eh, creo que yo no, o sea, nunca me he planteado esto, eh, de, de voy a escribir como mujer, ¿no? Eh, sí me pasó, por ejemplo, para mí fue una sorpresa, eh, cuando publiqué mi, mi primer libro en el 2015, que me preguntaban en estas primeras entrevistas y, y, y notas de prensa, me preguntaban si el libro era poesía romántica o poesía erótica, como si esos fueran los dos únicos temas sobre los que podría escribir una, una mujer, por ser mujer, ¿no? Y, y no sé, a mí, a mí eso me, me llamó mucho la atención, pero también me hizo ver que dentro de lo que, eh, escribo no hay, eh, como una, una intención, eh, ni femenina, ni masculina, o sea, no, no va mucho por ahí, sino como justo esto que vos decías, como esta preocupación por, por el ser humano, ¿no? Por el ser humano, por la condición humana, por, eh, esta cosa que a mí me da muchas vueltas en la cabeza, que es como, como nosotros, que, o sea, cómo lidiamos con nuestra parte animal y con nuestra parte civilizada, y ahí es donde entra también la palabra, ¿no? y, y bueno, este poemario, eh, a la final nació de, de un ejercicio que, que fue también un juego que, que yo necesité hacer para sobrevivir en un momento bastante caótico de mi vida, que fue escribir a raíz de, de ciertas películas y ciertos, ciertos referentes, ¿no? Sobre todo películas, que es lo que se va a encontrar en, en la primera parte, y, y bueno, el primer texto lo escribí hace seis, siete años, o sea, son textos que me han venido acompañando durante ya bastante tiempo, y, y nada, ahora los, lo reunimos, digamos, como ya como, como un poemario, y, y bueno, está aquí. Sí, sí, no, no siempre los libros responden a una condición cronológica, ¿no? Es decir, tú, uno puede escribir un libro, y, y ese libro queda allí, y se publica uno más reciente, de pronto, y, y no responden como una, sí, como una lógica cronológica, ¿no? Sí, se siente mucho en tu poemario esa respiración instintiva, de la que tú estabas hablando, o sea, como esa condición animal, de, de, como de sobreponerse, como de supervivencia, ¿no? Y sí, justamente la primera parte, vienen como una especie de filigrafes, a las, a las películas que, que mencionabas, eso es como algo estructural. el propósito de un libro, este, tú hablabas un poco acerca de este propósito, de, de, de que te ayudara como, a pasar un charquito, ¿no? Eso en, en una parte como, de tu experiencia como persona, pero, a mí me gustaría saber, ¿cómo para qué escribir poesía ahorita? O sea, ¿cómo, como por qué uno sigue escribiendo y publicando poesía, cuando, este, casi, es una pregunta tramposa, Lucía, perdóname, pero, como para ti, ¿qué sentido tiene escribir poesía, y por qué buscar publicar un poemario, ¿no? En este, o sea, en este año de pandemia. ¿Para qué escribir poesía? Claro, yo más bien ahí preguntaría como, ¿por qué no hacerlo, ¿no? O sea, creo que, que sí, yo, yo muchas veces me he preguntado, y de hecho, desde que empecé, o sea, desde el primer poema, que, que es este de, de la canción de los siglos, que está basado en, en el violín rojo, en esta película, que cuenta la historia de un violín, a través de, de muchos lugares, de muchas generaciones, eh, hasta acá, como, no sé, uno creo que siempre se hace esas preguntas, ¿no? Desde, ¿qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Pero, ¿qué sentido tiene estar vivos? ¿Qué sentido tiene estar en este mundo? ¿Qué es? O sea, son un poco estas preguntas que, que a veces ni siquiera tienen como una respuesta, y más bien para mí la respuesta es esta pregunta de, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Y, creo que más bien dentro de, de esta realidad pandémica, creo que es aún más necesario hacer libros, hacer canciones, hacer películas, ¿no? como, eh, sobre todo para las personas que nos, eh, no sé si, que nos refugiamos, o que, encontramos consuelo, o que encontramos como, entendimiento, o simplemente una distracción en el arte, ¿no? Sí. Una manera de estar también, ¿no? Un poco. Eh, Lucia, y esta parte del disco, ¿cómo, cómo, cómo lo vinculaste, cómo lo tejiste, qué pasó con Igor, qué pasó con el trío y casas, este, ¿de dónde surgió la idea? ¿Cómo fue? Eh, bueno, a mí es una parte que me, que me emociona mucho, porque, eh, pasa que yo, bueno, crecí, eh, oyendo y escapándome a los conciertos de, de Salimileto, que es como la, la, la banda en la que Igor, eh, es el baterista, y luego, eh, no sé, justamente encontrando esta cuestión de, de, de poesía en la música y en el rock, y además en el rock ecuatoriano, y de, de donde uno es, ¿no? Entonces para mí eso fue como, eh, me explotó la cabeza, y, y bueno, después seguí como la trayectoria de Igor, en, en algún punto, eh, recuerdo que le hice una entrevista por su disco, Detrás de los Huesos, que es un disco en el que Igor, o sea, ya su vez es un proyecto personal en el que Igor hace canciones, de textos, eh, no solamente poesía, sino también narrativa, eh, de autores, ecuatorianos y latinoamericanos, ¿no? Entonces, eh, cuando decidimos con el Daniel publicar el libro, yo tenía muy claro, que, eh, no quería pedirle el prólogo a uno de mis amigos, eh, poetas, y esta cosa, no como de, de que todos pasan el mismo círculo y tal, tampoco quería un prólogo que sea como académico, muy, eh, no sé, no sé, como exclusivo, elitista, y, y qué sé yo, y, y solo pensé en el Igor como un día y le escribí, eh, y le envié el libro y esperé como que no me rompa el corazón, y, y, y bueno, fue claro que no me rompió el corazón, sino todo lo contrario, y que aceptó hacer el prólogo del libro, y que en ese camino de la lectura, digamos, de, de, de libro del Igor, que sería bacán que, que él nos cuente también un poco, ahora que, bueno, nos queda todavía un poquito de tiempo, eh, me, 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 me habló de su intención de, eso, de hacer canciones y de musicalizar ciertos textos, y, y, y terminamos, eh, haciéndolo para esta publicación, y haciendo este libro disco que, que me emociona un montón. Oye, eh, y, y, tú ya escuchaste, bueno, sí, obviamente tú escuchaste las, las, este, las canciones, y, pero tú eres, tú, tú, tú eres, tú, tú, tú ejecutas algún instrumento, o no, tú, tú es mera espectadora. Ya no, no quiero. No, no. La voz. No sé, cuando estaba en el colegio, canté en el coro, y de cuando en cuando, me meto a unas clases intensivas de canto, que siempre termino dejando por una y otra razón. O sea, sí tengo esta cosa de ser una cantante frustrada, y tengo una fijación y una pasión por hacer canciones, y que, y para mí eso es un gustazo ahora, ver que estos textos son canciones, y, y bueno, no sé, yo más bien quisiera que hable el Igor, y, y nos cuente un poco más también de ese, de esa parte, ¿no? De, de, de esta publicación que tiene esta bomba musical. Muy bien. Daniel, tú nos dices, hacemos otra, ¿tenemos tiempo? Todavía tenemos un tiempo, y yo justamente quería, es parte de, que el prologuista, y además que hizo la musicalización del libro, nos cuente un poquito de, del prólogo, de cómo fue el proceso de musicalización. Hola, 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 un poco, justamente, conectados de, desde la mitad del mundo, con México y, y España. ¿Me escuchan? Sí, para mí fue, abayazador a la forma en la que pude realmente conectarme con los textos de Lucía eso para mí fue tan fuerte que lamento no haber compuesto en el momento en el que leía al inicio porque pensaba solamente en el prólogo no pensaba en la música entonces es una de las cosas que ha sido redundante con Daniel y Lucía en las conversaciones porque les digo no serían nueve tracks sino por lo menos unos cincuenta para mí había demasiadas conexiones musicales, honoras con respecto a toda la fuerza y la fantástica poesía que nos ofrece Lucía entonces bueno y por honor a su tiempo y tal es lo que lo que podría decir es que luego cuando ya vimos que era posible porque todo esto ha ido surgiendo nunca fue un un proyecto ya a ver te invitamos haz el prólogo y si quieres haz música o haz música y hacemos un audiolibro o sea siempre ha sido un proceso muy hermoso en el que por supuesto yo no le iba a romper el corazón a Lucía más bien la que la que me ha me ha ensanchado el corazón a mí con con su trabajo y después conocer a Daniel que de una manera muy también abierta y y muy generosa él también ha podido encontrar el vínculo y también por supuesto hacerlo realidad gestionar y todo ¿no? porque tome en cuenta que realmente un proyecto así no se hubiera dado si no hubiera habido pandemia o sea nosotros aquí están mis dos hijos están junto a mí y estamos contentos de semejante vida especial porque de paso nosotros como trío no no habíamos grabado aún nada todavía y que que se ve en esto que estén la grabación y la producción en manos de Sac también fue un reto muchas horas de trabajo con respecto a una responsabilidad tan grande de de dejar algo a nivel sonoro de como les digo de semejante carga poética fue un trabajo pero muy contentos con esos nueve tracks muy muy complacidos de que sea una realidad ¿no? entonces en general el proyecto para nosotros es un honor que seamos parte y y en general bueno Marlene ya ya pudo decir mucho sobre sobre la 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 carga poética y todo lo que Lucía nos regala pero yo sí resalto esa esa justamente lo que decía Marlene no aquí no hay una una postura tal vez localista o tal vez desde su punto de vista de mujer aquí yo yo pienso que ella está despuntando con su poesía por 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 el ser humano que es ¿no? por la forma de sentir y para eso creo que sirve la el arte y la poesía ¿no? para no solamente para responder tal vez porque me hace bien a mí o porque es lo único que tengo por dentro sino realmente es la la riqueza de de los seres humanos ¿no? ahora que está tan evidente nuestra miseria con la pandemia de acuerdo gracias Igor este pues bueno es que relacionado un poco perdón con lo que decía Marlene e Igor y las respuestas de Lucía este es un libro que editamos durante la pandemia es un libro que durante el encierro nos sentamos a leer a ordenar a mirar cuál es primero cuánto está y todo un proceso frente al computador en las soledades correspondientes y yo ahí me iba dando cuenta en este proceso de edición y después de la musicalización y de y de llevarlo todo ahora al objeto que se ha generado en en cómo yo sentía que era la poesía de lo que se trata de lo que se trata que es una poesía de lo cotidiano que es una que son las emociones quizás más oscuras más más animales pero también en esa búsqueda constante de un equilibrio y y yo o sea me veía constantemente reflejado y después una vez que llegó el que llegó el disco de los de Casas Trío es como que se compenetra de una manera es que yo no lo puedo decir con otra afetido que es un sismo lo que ha sucedido un sismo poético porque y además como decía Lucía ¿por qué no? aparte necesario ¿no? en estos momentos entonces yo creo que claro por nuestra parte también como como editorial es es un no solo fue un trabajo bellísimo te digo en los sentidos totales sino también que ha sido piedra angular en la editorial en el sentido que va a inaugurar toda una colección que va a entramar música con poesía música con las letras entonces yo creo que que he ahí lo otro que está contenida en la poesía de Lucía que se ha hecho realidad que tiene que ver con la con la poesía hecho práctica con la poesía volcada a la realidad con la poesía volcada al día a día que en este caso aunó a un montón de personas generó un montón de vínculos y catapultó digamos dos objetos artísticos concretos que quedan que fueron hechos en tiempos cerrados oscuros digamos pero que con ese trabajo con estos vínculos con estos sonidos con estos ruidos rojos se materializaron en algo muy bello también yo perdón quería decir mi comentario pero también por honor es que yo creo que todos nos emocionamos muchísimo con este proyecto de verdad nos podríamos ir horas pero también por honor al tiempo quería no perdernos la oportunidad de luz si tienes ganas de leer de leernos un par de textos o un texto para poder pues de la voz de la autora y bueno incentivar que escuchen a la voz de la autora y que escuchen la música y que lean los textos adquiriendo el libro que también por ahí va el apoyo ¿no? a todo este esfuerzo todos estos vínculos que se han generado así que bueno sin más te dejo ya gracias Daniel gracias Igor bueno antes de leer algo yo quisiera agradecer muchísimo al Igor al Jofiel y al SAC o sea hay casas trío por este este disco y este no sé para mí ha sido una experiencia hola ahora que volví a a escuchar digamos todo el disco de corrido no sé es todo un vuelo para mí no sé es como un regresar a mí a través de otra cosa que viene de otro lado y bueno también quisiera agradecer bueno a Daniel de Kikuyo a Andrés el diseñador que hizo una portada hermosísima que porque es una flor que está hecha con los sonidos o sea la representación gráfica de los sonidos de algunos poemas también a Giovanni Paolo Liotta que es un productor y un editor de sonido con el que grabamos las voces los textos que aparecen en el disco y de manera muy muy especial a Fernando Campaña Romo que es mi mi primer lector siempre y es una persona muy 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 importante en mi vida a nivel personal y a nivel creativo siempre siempre y también a Luis Borja Corral que fue el que me pinchó y me pinchó y me pinchó para que este libro se publique porque yo ya los estaba dejando los textos como por siempre en la compu por siempre en un rincón entonces nada y a Marlene por darse el tiempo de acompañarnos ahora de leer el libro y de todas estas cosas que ahora me quedan sonando y bueno voy a buscar claro yo les comento ese detallito del diseño que es la voz de Lucía convertida en imagen entonces en la portada del libro se van a encontrar que esta flor que conforma la portada está compuesto a partir de la voz la voz misma de la autora la voz misma de Lucía se ha transformado en imagen entonces claro el diseño también tiene su particularidad del libro y su aporte a partir del libro y al final creo que todo libro es así la sinestesia pura bueno les voy a leer el primer poema del libro que es un salá que está basado en una película que se llama Der su Salá que a su vez está basada una novela de Arseniev y que le dé el título un poco esta parte del libro porque plantea mucho la relación con la naturaleza y con la civilización y critica mucho la parte de la civilización digamos de cómo nos domestica cómo nos aleja de nosotros mismos cómo nos impone un montón de cosas y también ahora que digo Der su Salá le agradezco a mi padre que me llevó a ver muchas de estas películas que son referentes del libro y que con el que comparto muchos muchas aficiones y muchos vicios fílmicos y literarios bueno Usala animal que habla saborea el disfraz y pruebe el artificio la palabra y el silencio cazador que arrulla su presa animalito de ruido Usala animalito atento a un discurso que no entiende la dictadura de la memoria universal ahí estaba el hombre después de la invasión de los gigantes y del caos de origen volcánico que lo dejó abandonado en esa edad de la tierra entonces fuego canto y piedra entonces lanza cueva y leña entonces Dios decir Dios crear un Dios fue cubrir el cielo con espejos y vivir con miedo de la imagen reflejada y contar la crónica del barro tallar en piedra los ídolos del amor naufragar en balsas de nuevos imaginarios rezar con la voz abierta a las estrellas trazar líneas invisibles y fundar territorios creer que algo de todo esto nos pertenece temer 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 pólvora y genocidio danzar desde el tambor desde el tambor hacia el gramófono pianos parlantes de esquizofrenia brújula vidrio vapor anestesia perpetuar la palabra y esclavizar la memoria ser de dos patas y tener imaginación úsala hombre agazapado en su animal en su piel la historia del mundo conjunto de todo lo que existe y existe porque se pronuncia se hizo el mundo en el lenguaje después vino el caos el caos y los diccionarios el caos y las partituras el caos y los calendarios el caos y un mal con su propia cura la palabra la palabra que mata y resucita yo creo que nos da tiempo para trito igual creo que todo el público lo pide el público este bueno uno cortito de la parte del ruido rojo de las flores que bueno que son poemas más cortos puedes hablar con las piedras y los muertos el muerto es también una piedra de fundación construimos espejismos verticales sobre fósiles y tumbas extendemos la estirpe del fuego sobre el fango y la fe en la oreja de todo muerto crece una plantita de carbón memoria o ceniza y el universo vuelve a apostar por uno de nosotros puedes hablar con las piedras y los muertos el amor siempre fue nómada destruimos amuletos y ofrendas sobre cuerpos que se sueltan destruimos la palabra amor con los dientes y el amor se marcha hacia otras bocas cargando el gélido peso de su belleza dejándonos llenos de furia y de animales imposibles que apenas mastican aire puedes hablar con las piedras y los muertos y puedes perder la vida en la orilla de un río si tu sombra toca el agua bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a todos quienes asistieron a todos a todas a este lanzamiento gracias de Igor gracias de Casas Trío Marlene bueno Lucía gracias infinitas también por por esta poesía por este libro que ya es materia y que va a empezar a circular así que invitarles lo mismo que he dicho antes el Igor tiene el libro es increíble me encanta nosotros no ya llegarán en algún momento a este lado del mundo por ahora Madeña Ecuador así que bueno invitar a acceder al libro nos pueden escribir a nuestro correo letrasquicuyo arroba gemel punto com nuestras redes sociales o así mismo va a estar disponible en la librería cosmonauta igual va a empezar la distribución en el país y pues ahí vamos a hacer girar lo que lo que tiene que hacerse conocer que de este libro así que bueno muchísimas gracias no quiero redondar mucho y buenas noches gracias gracias un abrazo a todos muchísimas gracias de esta forma concluimos la presentación del libro usala y el ruido rojo de las flores le invitamos a participar de nuestro próximo evento que será la presentación del libro casi de noche a las 18 horas y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com hasta pronto